Buenas noches, ¿qué es el idónimo que quieres que utilicemos al principio de la conversación? Buenas noches, Makuki. Makuki. Arrancamos esta entrevista en el mar, nos despedimos en un faro. Entonces quiero preguntarte por tu relación con el mar, ¿cómo es? Pues hipnóptica, muy de seducción mutua. Me encanta el mar. Me encanta pescar, me encanta... lo que menos me gusta del mar es nadar. Fíjate qué curioso, soy muy pato. Me gusta nadar a lo mejor en una piscina, pero en el mar no tanto, porque nado bastante mal. Pero me encanta pescar y el mar me parece mágico. Me puedo tirar horas y horas y horas y no puedo soportar estar mucho tiempo sin ir al mar. Soy muy ballenita. ¿Qué te dice la gomera? Uf, mucho. Me habla de mi padre. Y me habla de unos años de mi vida maravillosos, maravillosos, donde casi casi nos vamos a vivir a Canarias, por la gomera. Porque eres de Madrid, naces en Madrid. Sí, gata, gatísima. Gatísima de tres generaciones, ¿eh? Ojo, ojo al manojo, que no hay mucha gente como yo. ¿No? No. Así de tres generaciones de madrileños. A ver, tú dime cuántos pasan por aquí, que sean gatos de verdad. Bueno, tampoco es que sean la leche, pero bueno. Tres generaciones igual eres la primera. Ya ves. Sí. Una vez leí en el país que, pero hace mucho tiempo, que había solo como 500.000 madrileños de más de dos generaciones. O sea, que yo debo ser ya una rara avi de Madrid. O sea, ¿crees a tu padre tu amor por Canarias? Sí. Sí. Él me descubrió... Es que en aquellos años, además, Canarias era muy desconocida en la península. Y era... Bueno, mi padre trabajaba allí, iba y venía. Y era como Papá Noel cada vez que iba a Canarias, porque nos traían la raiva, los no sé qué, el tabaco, tal. Bueno, tabaco para sus amigos, porque todos éramos muy pequeños. Pero mi padre venía de Canarias siempre fascinado, siempre, siempre, de cómo eran, de cómo son los canarios, de cómo, sabes, de ese mundo tan hospitalario. Y mira que allí se puso muy malo, porque cogió unas fiebres tifoideas y tal, bueno, un rollo que no tiene nada que ver, pero lo contrajo allí. Pero mi padre le fascinaba Canarias. Y entonces le dijo a mi madre, Maruja, mi madre se llama María, pero la familia llamaba Maruja, creo que nos vamos a ir a vivir a Canarias. Fíjate. Y mi madre dijo, mira Eduardo, yo no me voy a ir a vivir a un sitio, a una ciudad o a una isla donde no haya corte inglés. Te lo juro. Porque entonces no había corte inglés. Y mi madre era una fanática del corte inglés. No, pero es verdad. De verdad que es que todos nos enamoramos de Canarias en casa. Y la única isla que no he podido visitar es La Gomera. ¿Es La Gomera? Sí, pero porque no se me ha cerrado una cicatriz con el tema de mi padre, porque mi padre fue el constructor del parador de La Gomera. Eso es. Y entonces pues iba allí constantemente con una falúa que se llaman las barquitas que van, que van, bueno, pues los pequeños barcos pesqueros y tal. Entonces no había ferries, ni había, o sea, La Gomera era una isla inhóspita. Y mi padre hablaba del paraíso, ¿no? ¿Te puedes creer que todavía no he conseguido ir a ese parador? Yo creo que ya eso ha cicatrizado, pero he estado en todas las islas menos en La Gomera. Mira, fíjate, ¿eh? Pues esto hay que curarlo. Con tiempo, pero hay que curarlo. ¿También le debes tu pasión por el deporte? Sí. Mi padre era muy futbolero, era, él fue también corredor, le gustaba correr, tenía, ¿sabes? Él decía que tenía tobillos de jilguero y tenía unas piernas muy bonitas. Y es verdad, en casa siempre hemos sido todos muy deportistas, mis hermanos también, muy futboleros. Lo que pasa es que mi padre me enseñó a amar el fútbol desapasionadamente. O sea, no era de estos que estaba viendo un partido de fútbol y tiraba el cenicero, como mis hermanos, porque les habían marcado un gol o tal, y gritos. Mi padre nunca chillaba, era un señor muy templado y siempre veía el fútbol con un pensamiento crítico y siempre razonando las cosas, que ya a mí me parecía surrealista. Era muy del Real Madrid, evidentemente, lo tengo que decir. Y me llevaba, o sea, yo he visto a Johan Cruyff en el Bernabéu, me llevaba con el bocata de chorizo y el papel albal al fútbol, de chiquitita. Y eso me fascinaba, ir con mi padre al fútbol, es que era tan mágico. De tus amigas, ¿quiénes más iban al fútbol con su padre de pequeñas? Pues yo creo que Elena Sánchez, yo creo que también su padre, además vivían muy cerca al Bernabéu, yo creo que también iba mucho. Así, bueno, tengo otra amiga que también es muy atlética y del Atlético de Madrid, Calderón. Bueno, pero esas son amigas como que has tenido ya de adulta. Pero cuando tú ibas al colegio y has venido con mi padre al fútbol este domingo... Ninguna, ninguna, bicho raro. Y luego yo pues jugaba baloncesto en el colegio, porque yo crecí un poco antes que las demás. No sé por qué, pegué el estirón antes y entonces era altita. Luego fui la base. Al principio hubo un momento que fui al héroe y era altita. Y tiraba bien y tal, o sea, yo era muy deportista siempre y jugaba al tenis muy bien también. Luego jugué al golf. He practicado malamente muchos deportes. ¿Por qué Eduardo, tu padre, y Maruja, tu madre, pensaban que te ibas a dedicar a la fotografía? Porque esa era mi pasión. Y así lo dije. ¿Quién te regaló tu primera cámara de fotos? ¿Te acuerdas si fue un regalo de cumpleaños, reyes, comunes? No, yo creo que me la compré yo. Yo creo que me la compré yo. Me parece que yo... Bueno, a ver, la primera cámara de fotos era la de mi padre. La Kodak... No sé si te acuerdas con aquellos flash que eran como un cubo que giraba. Y gastabas un lado y luego el otro y luego el otro. Es que yo ya soy muy mayor. Entonces la primera cámara de fotos era esa y luego una Olympus que tuvo mi padre que trajo de Canarias. Entonces yo la usaba. De carrete, por supuesto. Y luego yo ya me compré la buena. Yo creo que una Pentax o una Olympus, no me acuerdo. Y entonces dije que quería ser fotógrafo. Fotógrafa. Y me dijeron mis padres... Es que... Fotógrafa solo. ¿Y por qué no te haces periodista? Y dije, bueno, porque a mí me gusta la imagen. O sea, fíjate, yo ya lo tenía claro que el mundo de la imagen me fascinaba. Y aún así, dentro de la tele, ahora, me sigue fascinando más lo que hay detrás de la cámara. O sea, me hubiera encantado ser realizadora, fíjate. Ahora que lo pienso. Bueno, lo he pensado muchas veces. Entonces, bueno, ahí fue donde me dijeron, ¿por qué no estudias? Esa es fan de hacer una carrera universitaria. A ver, es que antiguamente era, oh, si no eres universitario, no eres nada, ¿no? Qué gran error. Y, bueno, hice periodismo. La verdad es que lo hice a prisa y corriendo, porque en tercero yo ya estaba trabajando en la tele. Habrá tanta gente que está reconociendo esta voz. Pero voy a esperar un poquito para... Yo creo que... Se me ve el plomero amo. Se me ve el plomero amo. Se te ve un poquito. Bueno, y con esto que te voy a poner ya. A ver. Se va a ver del todo. Esta sintonía... Uy. ¿Tú crees que la gente que nos está oyendo se acuerdan de esto? Esto es cómo empezaba y cómo terminaba, ¿eh? Es la cabecera y la cinto de despedida unida, porque tú estabas más vinculada al final del telediario. ¿Cuántos años? ¿Telediario? ¿Has estado en los telediarios? 20. En todas sus ediciones. 20. 10.000. Más de 10.000 telediarios. Los he contado. Más o menos, ¿eh? Pero 20 años ininterrumpidos en todas las ediciones. Que no sé si ha habido alguien que ha presentado todos. Porque yo he presentado el matinal, fin de semana, el TD3. Ojo, que antes había un TD3. Un TD3, sí. Que debuté con Rosa María Mateo. Imagínate dónde va la cosa. TD1, TD2, todos. Es verdad que Rosa María Mateo te dijo un día, he visto a mucha gente delante de la cámara, pero lo que veo en ti no lo he visto en nadie. Y te advierto del peligro de la fama. Del peligro, no sé qué dijo, ¿no? Sí, sí, sí. Me lo dijo tal cual. Es decir, yo debuté un día después de Rosa María Mateo, con lo cual era pánico escénico total. Porque es que ella era la reina de la televisión. Yo cuando la vi por el pasillo, pues, de esto que te impresiona, ¿no? Y me ayudó mucho en ese primer día, mucho. Y Rosa no era de regalar los oídos, ¿eh? Rosa nunca te regala los oídos. Y, bueno, y con la gente que empieza, pues, menos, ¿no? Porque ella era una estrella de la televisión. Y ese día me mostró mucho cariño. Se quedó todo el tiempo allí. Aunque yo empecé el deporte, ya se podía haber ido. Porque terminó su telediario y se quedó. Y, bueno, fue un gesto de apoyo, ¿no? Y a los dos, tres días, por el pasillo, pues, un día se acerca y me dice, Oye, María, ven, ven un momento, niña, ven. Y me dice, eso, lo que has dicho tú, ¿no? He visto mucha... Llevo 20 años viendo a gente empezar, comenzar sus primeros pasos y tal. Y tú tienes algo especial. Y entonces me dijo, tú algún día presentarás telediarios. Y no me hice pis de milagro. Allí mismo. Y entonces le dije, venga, Rosa, hombre. No me digas eso. Y me dice, sí. Pero ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado porque puedes levantar los pies del suelo. Porque esta profesión es muy traicionera. Y te vas a creer lo que no eres. Entonces no... Te van a regalar mucho los oídos. La popularidad te puede cambiar mucho la vida. O sea, me hizo un diagnóstico de lo que luego podía pasar. Y pasó. En este caso no pasó porque yo siempre he tenido los pies muy pegados a la tierra. Cuando volví a estar con Rosa María Mateo, ahora cuando fue administradora única de Radio Televisión Española, ella se acordaba perfectamente de aquello. Perfectamente. ¿Tú dirías que le hiciste caso? Y si fue así, que es lo que parece que estás diciendo, ¿quién te ayudó en todo este tiempo a tener pegados los pies al suelo? ¿O a no dejar que se despegue te afectara? Mucha gente. Primero yo porque me parecía que esto era todo muy ficticio, muy irreal. Es real que tú tienes un trabajo, que tienes una cierta notoriedad. Pero en el fondo eres uno más que tiene, no sabes por qué, ese ángel. Eso que se llama feeling o lo que sea, que la cámara te quiere o que tú tienes esa capacidad de comunicación. Y que puedes vender noticias, pero también puedes vender colchones en una tienda o coches o pisos. Al final es una vendedora de lo que sea. Entonces me ayudó mucha gente. Pedro Orquicia, por ejemplo, también me ayudó mucho. Me bajó mucho los humos. En cierto momento de mi vida, cuando empecé a trabajar con él, me pegó dos o tres cortes importantes que me vinieron muy bien en aquel momento. Pilar Miró me ayudó muchísimo también. Yo le debo a Pilar Miró seguir aquí. Porque a mí me suspendieron una posición. Esto no lo he contado nunca públicamente. Pero lo voy a contar. Se lo he contado a Gonzalo, a su hijo. Estábamos en Prado el Rey, Andrés Averasturi y yo íbamos a una entrevista en la radio. Y entonces Pilar Miró era la presidenta de RTV. Y se enteró de que estábamos por allí y nos llamó. Que la presidenta que vayase al despacho. La directora general, entonces era la directora general. Que vayase a su despacho. Entonces nada, muy bien. Hola, qué tal, no sé qué, bla, bla, bla. Como era Pilar, que era muy campechana y tal. Y me dice, Escario, ¿cómo llevas...? Sí, sí. Ya he dicho el nombre. Bueno, María, Deportes, Escario, bien. Ahora te pregunto por qué te has puesto Macuqui. ¿Cómo llevas las oposiciones? Y dije, pues ahí voy estudiando y tal. Y me dijo, no estudies nada. Si te van a suspender. Y dije, ¿cómo? Y me dice, ¿qué te van a suspender? Y me dice, pero, ¿qué estás contando? A ver, Pilar, que eres la directora general. Y me dice, no me hagas preguntas. Te van a suspender. Y punto. Bueno, llegan los exámenes. Y efectivamente me suspendieron en la prueba de inglés. Que la tenía impecable. Pero bueno, da igual. Me suspendieron. Y entonces me llamó Pilar Miró y me dijo, ¿lo ves? Yo estaba llorando por los pasillos del disgusto. Y me dijo, ¿lo ves? Dice, ¿qué? No te preocupes. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Porque es que salió hasta una página en el país. María Escario suspendida en las oposiciones. Es muy desagradable eso. Y lloré de la pena y me dijo, mira, ¿qué vas a hacer ahora? Digo, pues desaparecer. Y dice, pues eso. Digo, me voy a Lisboa. Y me dijo, vete a Lisboa con un chico guapo que te entretenga. Que cuando vuelvas tendrás un contrato encima de la mesa. Porque a mí se me acababa el contrato, además, en la tele. Y me dijo, ¿y tú para qué quieres ser fija? Si eres muy joven. Es como si estuviera pactado tu suspenso. Pues no lo sé, Mara. Pero en aquellos años que estaba todo, bueno, que iba a decir que estaba politizado, en fin. En aquellos años, no sé, las oposiciones, había mucha influencia de los sindicatos, de ciertas, en las anteriores oposiciones. Hubo ahí una persona, un profesional muy conocido que aprobó. Y hubo ahí muchas cosas de tongo. Entonces, a mí lo que me vino a decir Pilar Miró es que yo, y algunas personas más, fuimos un poco como la Lola Flores de Hacienda, ¿no? Que estaba muy bien decir, mira, ha suspendido María Escario, o ha suspendido este, el director de Informe Semanal, o tal. Como han sido unas oposiciones muy limpias, ¿no? Yo siempre dije que no lo fueron. Conmigo no lo fueron porque tengo datos que no puedo decir de que ese examen estaba bien hecho. Siempre sorprende a los que trabajáis o hemos trabajado en Televisión Española la naturalidad con la que hablamos de este ente público. Entiendo que el que sea algo que pagamos entre todos nos da la fuerza y nos hace decir estas cosas que nunca se dirían de una empresa privada, por ejemplo. Es contar lo que pasa en Televisión, aún trabajando en Televisión Española. Bueno, por aquello de que, como es la tele de todos, ¿no? Lo pagamos entre todos. Lo pagamos entre todos. Yo que ahora soy defensora, recibo muchas críticas donde la gente dice, bueno, es que lo pago con mis impuestos. Digo, bueno, también pagamos con nuestros impuestos todo. Usted tiene seguridad social, usted tiene un... Pues a lo mejor tiene usted una pensión que también la pago yo. O sea, esto es ridículo. Lo que hace falta es que con lo que es la radio y televisión pública, lo que debería ser, pues eso se tome un poco más en serio. En serio, por los políticos, ya que los trabajadores se han demostrado. Sí, porque la televisión... Es que ellos lo tienen claro, ¿no? La clase política en general, yo llevo 30... Mira, el otro día conté 20 directores generales o presidentes. 20. 20, se dice pronto. El primero mío fue Castedo de UCD, ¿era UCD? Sí, ¿no? CDS. 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 Eso. Fíjate dónde va la fecha. Mira, bueno, ha pasado mucha gente al final. Todos los políticos creen que la tele es de ellos y no saben que es de los demás, ¿no? Que es de los ciudadanos. Hace cinco años estuve en Londres haciendo un curso de inmersión lingüística y, bueno, conocí, me presentaron a una persona muy influyente de la BBC que le pedí que me enseñara la newsroom y, bueno, era como, ¡buah!, ir a ver la BBC, cómo mola, ¿no? Y entonces le dije, bueno, ¿y cómo lleváis en la BBC este intervencionismo de muchas veces de los políticos, las llamadas y tal? Y entonces me dijo, se me quedó así mirando y me dijo, ¿cómo? Dice, perdona, pero es que a un político británico nunca se le ocurriría llamar a un periodista de la BBC. Y dije, ya, ahí lo has dado. Bonita. Bueno, vamos a hablar de cosas importantes. ¿Por qué María Escario se ha puesto Macuki? No me lo he puesto yo. Macuki es el seudónimo o el apodo con el que me llama una de las amigas que más quiero, mi amiga Antonia. Y me gusta lo de Macuki porque solo me llama ella y es divertido, Macuki, y me río, me hace reír. Pero te voy a poner una cosa que realmente sí que te va a hacer reír. Venga. Creo que la gente, esto no se espera que vaya a sonar aquí teniendo a María Escario de Gata Parda. A ver. Su blanco pañuelo y las rosas tendrá, que no hay una novia más guapa y honra. Ay, Tani, Tani, mi Tani, hay Tani, Tani, mi Tani. Ay, Tani, Tani, morena, que corre no buena la sangre real. Ay, Tani, que mi Tani, que mi Tani, hay Tani, que mi Tani, que mi Tani. Ay, Tani, Tani, morena, y es tan muy buena. No vio ni habrá. 1992 Telepacio, María Escario cantando esta Tani Tani. Voy a contar otra primicia. Vaya noche tienes de mañana titulares en la prensa. Tres gin tonic me tomé para hacer eso. Me dice una ayudante de producción. Hola, me llamo Giovanna, era como rumana. Estoy ayudante de producción y estoy aquí para ayudarte en todo lo que necesites. ¿Necesitas algo? Digo sí, un gin tonic. Vamos a empezar bien. Vamos a empezar bien. Y luego otro y otro. Y luego otro y otro. Y venga, y te salió el Tani Tani, pero muy bien, muy salada. Porque es que en tele como que puedes hacer todo. Yo soy muy tronco. Yo bailando moderno bailo muy bien. Pero no me pongas a bailar gitano, bailo bien. Quiero decir, soy bailona. Te desenvuelves. Me desenvuelvo y cierro discotecas, cerraba. Ahora ya no. Pero no me pongas a bailar flamenco porque no tengo ni idea. Y en teoría en ese número yo no tenía que bailar. Entonces me pusieron a bailar. Y dije, pero si no tengo. A mí me han dicho que solo cantaba. Me he dicho, no, mi amor. Aquí vino un coreógrafo. No, mi amor. Tú tienes que bailar y tienes que hacer esto. Entonces había detrás de las cámaras un coreógrafo que se iba moviendo haciendo un poco lo que yo tenía que hacer. O sea, y entonces yo encima me dicen, te tienes que quitar las gafas. Digo, ¿cómo que me tengo? Pero si no veo una mierda. Y me dijo, da igual. Digo, ¿dónde has visto tú una gitana con gafas? Dice, pues da igual, te las tienes que quitar. Entonces, entre que no veía y que llevaba tres gin tonic, pero estaba buenísima. Muy salada, quedaba muy bien. Ese pelo era mío, ¿eh? No, no, sí, sí, buenísimo. Recomiendo a toda la gente que vea el vídeo de María Escario en Telepasión. Mira, te voy a poner una voz que te va a resultar, yo creo, lógicamente muy familiar. A ver si la identificas desde cuando era niño, ¿eh? A ver. No he podido hacer nada. He jugado tan bien como los otros días, como yo quería jugar, pero no igual. Los lunes y martes hago de 9 a 12 de cole. Después de las 4 a las 8 juego a Atenés. Es Rafa. No, yo juego al fútbol, pero al fútbol es más... Rafa Nadal, esta es la primera entrevista de Concedida Televisión Española, pero no sé si hasta la dijiste tú. En todo caso, nosotras, nosotros hemos visto crecer a todos los deportistas con María Escario. A muchos deportistas contigo. Muchos, sí, Pau, muchísimos, es verdad. Lo de Rafa especialmente. Yo es que además con Rafa tengo una debilidad, porque recuerdo perfectamente haber dicho en un telediario, acuérdense de este chaval, porque algún día, bla, bla, bla. Y a Rafa le quiero tanto. Tuvo un detalle conmigo tan bonito cuando yo tuve un ictus y estaba en el hospital. Me mandó una foto que tengo con él, preciosa, en el telediario. Una de las pocas veces que vino al telediario nos hicieron una foto, que estamos los dos, la verdad, pibones. Estábamos estupendos. Y entonces el tío me mandó al hospital esa foto firmada en grande y lloré tanto. Bueno, es que ese es un tío estupendo. Cuando tuviste el ictus, año 2012, te sentiste muy reconfortada por el cariño que te demostró la gente. ¿No esperabas que fuera tan abrumador? No, no, para nada. Y fue muy terapéutico, porque en aquel momento el mundo de redes sociales era muy incipiente. Twitter, yo me metí en Twitter, llevaba muy poco tiempo y era muy incipiente y no era la locura que es ahora, ¿no? Ni probablemente era tan tóxico. Hombre, es verdad que leías cosas, ¿no? De que, uy, se ha muerto María Escario y lo leías tú en el hospital, ¿no? Ostras. Ah, sí, te pasó eso de leer en el hospital se ha muerto María Escario. Y amenazas también de muerte que tuve cuando salí de algún pirado, bueno, tuve que denunciarlo en la policía. Pero, a ver, yo me quedo con lo bueno, que fue muy terapéutico, que fue los ánimos que recibí de la gente. Bueno, mi habitación estaba llena de flores, las tuvieron que sacar al pasillo porque no se podía ni respirar. Y sobre todo el cariño de personas anónimas que te dicen cosas tan bonitas, de gente que te dice, es que yo me hice periodista por ti, mujeres, jóvenes, o quiero ser periodista como tú, que dices, joder, esto es lo más bonito que te puede decir nadie, ¿no? O sea, que tú no pretendes dejar huella en la vida, pero, no sé, yo nunca he pensado en eso. Lo único que he querido es hacer mi trabajo y ser honesta. Mira, yo soy honesta lavando el coche y haciendo un telediario, ¿sabes? Porque no sé ser de otra manera. Entonces, no sé, a lo mejor eso traspasa, ¿no? Va en tu ADN, la honestidad. Sí, sí. Y a veces eso me pasa factura también, ¿eh? No creas, porque poner una barrera es estupendo, porque tú mides mucho. Yo eso no lo sé medir. O sea, yo soy así y ya está, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me he perdido. Ah, sí, lo del ictus. Bueno, efectivamente la gente pues me reconfortó mucho, me ayudó mucho a tirar para adelante y me ayudó también a relativizarlo todo mucho, ¿no? Y bueno, fue como un buf, un tsunami en la vida de una persona, ¿no? Que de pronto dices, buf, ¿y ahora qué? Si no me he muerto o no me he quedado fatal es porque tengo muchas cosas que hacer, seguro. Hay vida por delante, hay cosas que hacer y pa'lante y ya está. Y se sale. Te voy a poner otro momento importantísimo en tu vida. Lo voy a acompañar de una canción que yo sé que te va a emocionar. Así que lo vamos a escuchar también con esa música. ...y ecuanimidad acreditada en su larga carrera como presentadora de la información deportiva y cuyo trabajo merece el reconocimiento tanto de los espectadores como del mundo del deporte. Me hace especial ilusión anunciar este Ondas como a todos. Es el Ondas a la mejor presentadora de televisión para María Escario de Televisión Española. Recoge el premio, la más grande, María Escario. La más grande, y lo dice ella. No recordamos, pero hubo un tiempo, y no muy lejano, en este país, en España, en el que ser mujer y periodista deportivo era algo casi incompatible. La sociedad no te dejaba. Y ahí estuvimos un grupo de mujeres abriendo camino, más de las que os imagináis, solo que muchas no tenían visibilidad, otras estábamos en el escaparate. Pero hubo bastantes, menos de las que tenía que haber. Pero había muchas mujeres abriendo camino. Yo creo que este Ondas también es de ellas. Me siento muy, muy orgullosa de trabajar en la empresa, en Televisión Española, que ha dado visibilidad a todos esos deportes y a todos esos deportistas que han hecho posible la década prodigiosa del deporte español. Para eso, entre otras muchas cosas, sirve la televisión pública, para estar donde otros no ven negocio. Y, por último, quiero contaros un secreto. Este Ondas ha venido caído del cielo, de mi cielo particular. Hay un ángel que anda trasteando por ahí, que es un ángel, que se llama Concha García Campoy, y este premio va por ella. ¡Concha! ¡Buenísima! 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 Cuéntame, cuéntame por qué. Pues volvíamos de Valencia, Concha García Campoy y yo en el AVE. Concha había estado allí en un tratamiento contra la leucemia, buscando la vida, que finalmente no la encontró. Y bueno, no salió bien, pero en aquel momento creíamos que sí, que salió todo bien. También la dieron de alta, estuvo unos meses ingrasada allí con un tratamiento. Y al volver, bueno, yo en aquel momento trabajaba los fines de semana y por tanto entre semana tenía tiempo. Y mi tiempo era para Concha y me iba a Valencia a estar con ella, a comer bigotudas, que son las gambas rojas, y ponernos ciegas las dos. Y compartimos muchas horas, muchas conversaciones y me pidió, me dijo, oye, me han dado de alta. Y claro, Concha llevaba tres meses y volver a Madrid era casi una mudanza. Y entonces le dije, oye, me voy contigo y te ayudo a hacer las maletas y volvemos juntas. Y ese viaje de vuelta fue tan bonito. Entonces, en el AVE me puse mi iPad y mis casquitos y la primera canción que sonó fue esta. Y había una puesta de sol que te cagas de bonita. Así es que esto es Concha. Viva la vida. Nunca la he bailado. Mira, Concha fue otra de las personas que me ayudó también a vivir la fama con naturalidad. Porque ella qué bien la vivió. ¿Qué tía? ¿La echas de menos? Mucho, mucho. Sí, porque era muy buena amiga. Concha, todo el mundo la quería, Concha. Y ya sí, encima eras amiga de ella y luego teníamos un grupo de amigas. Concha, Olga Biza, Elena Sánchez, Ángeles Caso y yo. ¡Buah! Una bomba aquello. Menudo grupo. Menudo grupo. Mucha gente quería entrar en nuestro grupo porque teníamos cenas. Oye, ¿por qué no? Digo, no, perdona. Estos no son cenas de lobby. Estos son cenas de amigas. Aquí no pintas nada. María Escario, cuando ves cómo ha avanzado el mundo del deporte, el reconocimiento muy tardío, pero que empiezan a tener las mujeres en el deporte, ¿qué asignatura crees que queda pendiente? Uf, qué asignatura. ¿Qué asignatura? La más importante en este momento. Muchas. Para empezar, mira, está de moda además hoy justo que se empiece a reconocer la condición sexual de cada uno. Con lo de Iker, ¿no? Sí, exacto. Con la broma, entre comillas, de Iker. Esto, que no es posible que en el mundo del fútbol no haya homosexuales, pero... Un momento, para quien no lo tenga al día o esté en otro momento, Iker escribió un tuit este fin de semana bromeando, diciendo soy gay y eso aprobó, luego dijo que le habían hackeado la cuenta y tal, pero no ha puesto en evidencia que todavía hay bastante homofobia y que no se respeta la orientación, condición sexual que cada uno ame a quien quiere amar en el mundo del deporte. Exacto. Eso, por ejemplo, rompe una barrera ya definitiva. Es decir, la igualdad en el deporte no existe, mientras no se reconozca también ese tipo de igualdad, que las mujeres han sido mucho más valientes en ese sentido, reconociendo que no se trata de reconocer ni salir del armario ni decir yo con quién me acuesto, con quién me levanto, ¿no? Pero es hablar con naturalidad de lo que eres, ya está. Y no poner barreras ni tabús. Y luego la propia sociedad, que la propia sociedad lo admita, pero ellos son líderes de opinión. Y el mundo del fútbol en esto es muy hermético y lleno de complejos. Estoy segura de que muchos futbolistas tienen miedo y eso hay que romperlo de una vez por todas. ¿Crees que alguno lo hará en el fútbol español, en los equipos de fútbol españoles? ¿Crees que alguno...? Alguno lo ha hecho, pero sí, yo creo que sí. ¿Lo hará? Yo creo que lo hará. Y se va a sentir muy aliviado. Yo me acuerdo cuando empezó a haber, por ejemplo, mujeres árbitras, que era tremendo lo que les decían por la banda. Yo creo que todo esto está cambiando. Todo esto está cambiando. O sea, si a mí me llegan a decir hace 30 años que una selección femenina española de fútbol iba a participar en un mundial, por ejemplo, o iba a jugar como juegan, yo reconozco que he dicho, dije hace 30 años, que el fútbol de mujeres, en fin, que estaba años luz y tal. ¡Qué gran gilipollez! El fútbol de mujeres es otro fútbol. No es que sea mejor ni peor. Es otro fútbol. Por otra parte, mucho más técnico y a mí me parece incluso más atractivo porque la fuerza no juega tanto como en el fútbol de hombres. Disulva María, ¿que jugaran hombres y mujeres en un mismo equipo? No, eso no es posible porque hay deportes donde es verdad que se nota mucho. Es decir, no puedes pedirle a una mujer que a lo mejor durante 90 minutos tenga el mismo rendimiento de velocidad, de potencia, de explosión, fisiológicamente. Y además no creo que sea bueno. Bueno, porque el fútbol, como te he dicho antes, el fútbol de mujeres, el fútbol femenino, o las mujeres que practican fútbol, porque a mí el fútbol, no hay fútbol femenino ni masculino, hay fútbol, punto. Como no hay deporte masculino ni femenino, hay deporte. Pero bueno, que es otro tipo de fútbol, como más técnico que utilizan, no es necesaria la fuerza física, aunque también hay mujeres que tienen mucha fuerza física, si es jugar a las alemanas o a las noruegas. Pero vamos, que es diferente además porque tienen que jugar juntos, no sé. Y María, al hilo de esto de Iker Casillas, ¿no crees que igual es justo el momento en el que algún futbolista podría aprovechar el momento, la coyuntura y decir, yo sí soy gay? Pues es el momento, claro que es el momento. Nunca hay un momento adecuado, porque siempre es el momento adecuado. Pero a lo mejor ahora, pasa es que no se atreven porque parece que es un poco a la sombra de la polémica, ¿no? Yo creo que muchos a lo mejor lo dejan pasar, pero es el momento de la opinión pública, es el momento de que la sociedad española ya se abra a eso, donde en otros países se ve con absoluta naturalidad. O sea, es que no tiene importancia. Y habiendo sido tan abanderados, que hemos ido con el matrimonio. Por eso, entonces hemos sido peoneros en Europa. Igualitario, claro. Y entonces es absurdo que el deporte esté todavía tan enquistado en esos condicionamientos, en esos problemas sociales que tienen absurdos y que se liberen en ese sentido, ¿no? Bueno, María Escario, nos tenemos que ir despidiendo. Anda. Cuando te dio el ictus y te despertaste y pensaste, estoy bien, ¿ahora qué? Me quedan mil cosas por hacer. Eso fue en el 2012, estamos en el 2022. Cuando piensas en esa misma pregunta, ¿ahora qué? Pues quedan muchas cosas por hacer, buf, pero muchas. Yo no sé estar quieta. Y también me gusta mucho estar quieta, ¿eh? Mujer sofá, me encanta ser mujer sofá. Adoro ser mujer sofá. ¿Así tu deseo, algo que tengas en mente y digas, es que esto no lo he hecho y lo quiero hacer? Estudiar una... Quiero estudiar historia en la UNED. Cuando termine, cuando me jubile, que no sé cuándo lo haré, probablemente me ponga a estudiar. Fíjate. ¿Volver a presentar? No, bueno, ahora tengo el programa de la defensora y, buf. Sí, pero te le diarios. No, yo creo que ya estoy amortizada en cámara. No, no. ¿Y con quién nos vamos al faro, María Escario? ¿Y qué canción ponemos? Ah, qué ojo, aquí me has pillado. ¿Qué canción ponemos? ¿Puedes encontrarte, reencontrarte, alguien que esté, que no esté? No, pues con Concha. ¿Con Concha? Con Concha, claro. Por supuesto. Además, aquí en la SER no puede ser otra. Con Concha, al faro... Descríbeme a Concha. O sea, visualiza a Concha en el faro y descríbemela. Bueno, ¿te la describo? Sí. Disfrutona, divertida, cachonda, a más no poder, muy honesta, muy buena niña, muy buena. Siempre estaba ahí, ¿sabes? Cuando tenías un apretón de estos de que te hacía falta un cariño, ella siempre estaba ahí, Marieta. Me siempre me llamaba Marieta. Mira, te podría haber dicho, es que si te digo el suidónimo Marieta me habían pillado antes. ¿La abrazarías al verla? ¿Irías corriendo a abrazarla o qué...? Sí, claro. Por supuesto. Siempre que nos veíamos nos abrazábamos muchísimo y nos reíamos mucho. Y bueno, se fue demasiado pronto. Bueno, nunca uno se va en su momento, pero lo de Concha fue muy injusto. A mí esa pérdida fue, esa es la de mi padre, pero fue, no la entendí nunca, me cuesta, todavía me cuesta entender esas pérdidas, ¿no? Pero bueno, vamos a acabar arriba, ¿no? Sí, sí, ¿sabes que igual nos podríamos hacer a un faro de la Gomera? Concha y tú, en un faro de la Gomera, que es el lugar al que tienes que volver. Escucha, y una música bailona. ¿Cuál quieres? Pues algo de mi época, ¿no? De los 70, los 80, a ver. A mí me gusta mucho la música disco. ¿Vale? 70, 80, a ver si piensa cuál podría ser. La de Edwin and Fire, September, por ejemplo. Do you remember... Sí, sí. Venga, ponemos September. Es Álvaro, ¿no? El que está ahí. Sí. Venga, Álvaro, dale. Vamos a escuchar precisamente el otro día esta canción. Qué casualidad. ¿En serio? Sí. Es que a mí siempre me hace... me pone mucho esa canción. Y me imagino que en el faro... Aquí la tienes. En el faro bailaríamos con Concha, vamos, seguro. María Escario, muchas gracias por haber sido gata parda y estar aquí en esta conversación. Un honor, de verdad. Te quiero mucho, ¿eh? Porque hemos compartido también muchas horas de tele. Lo sé, yo a ti también. Y también eres muy honesta. Viniendo de ti, la verdad que es un piropazo. Gracias. Vamos a bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!